y bueno hola a todos bienvenidos a un vídeo improvisado en un vídeo rápido aquí de tu canal may con el mil voces bueno esto es a petición de mi estimado amigo asen shiro el cual me hizo un reto si que jugaran un juego o una aplicación que se llama kinator se supone que esto piensas en un personaje un famoso quien sea y va a adivinar a través de una base de preguntas pues en qué estás pensando vaya que si funciona adivinó en quién estaba pensando lo voy a dejar con el vídeo por favor no recuerdes comentar suscribirte a este tu canal de may con el mil voces en la descripción del vídeo te dejo mi otro canal para que vayas y lo visites y también intentaré dejarte el link de la app para que te vayas y la descargues va que va gracias por este reto en el próximo vídeo el próximo vídeo de este próximo lunes o martes ya que el día oficial pues es el martes verdad con su vídeo este voy a dar a conocer los ganadores si los tres ganadores los tres ganadores tres 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 ganadores pues los audios va gracias a todos aquellos que estén compartiendo mis vídeos gracias por tu visita bueno los dejo con el vídeo este es su canal de me voy a comentar y suscribirte y suscribirte este vídeo es un reto hecho por mi estimado amigo a shen shiro a shen shiro un amigo muy buen amigo shen shiro y que este juego puede pues adivinar en qué estás pensando o esta aplicación no sea vamos jugar vamos y dice bueno antes de comenzar en el personaje que voy a pensar va a ser nada más nada menos que en el escorpión dorado si es un personaje real en el escorpión dorado contaría como real él y le va a aprender y le va a aprender pues si es real en el próximo persona bueno y te pregunta su nacionalidad es mexicana si es mexicano su personaje es una mujer no el escorpión en mujer su personaje hizo famoso en internet si su personaje tiene hermanas no lo sé de hecho no lo sé si tiene hermanas tiene barba creo que no ha tenido su personaje una patata de mascota una patata de mascota creo que no su personaje vive en pelotilleo no no vive ahí su personaje es una cantante por supuesto que no el suplema cantante ha sido en Venezuela si te dije que era mexicano porque Venezuela tío se ha casado alguna vez no debe su fama a videojuegos no tiene el pelo negro no lo sé en realidad no lo sé pero el escorpión dorado es físicamente atractivo no lo sé para mí no es más atractivo su su suele su personaje suele ocultar su cara en público le pondremos que sí este juego es una farsa supone que tú mismo le dices la respuesta se ha intentado luchar contra Freezer a ver a ver qué pasa tiene tweet sí tiene twitter hace reír sí hace reír lleva máscara ya ya le dije quién es lleva como como apodo algún animal sí a ver el escorpión dorado vamos pienso en escorpión dorado like 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 sí es buena la aplicación Kinator se llama Kinator he conseguido 100 monedas